Báñez ha recuperado al Madrid, lo ha hecho James Rodríguez, dejó la pelota a Karim Benzema, este es Toni Kroos, la pone en profundidad Toni Kroos, quiere llegar Gareth Bale, se la lleva Bale en cara a Bale, sigue Bale, todavía con la pelota y Gareth Bale es que va a marcar gol, 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 gol del Madrid, discutido pero marcando, discutido, pero apareciendo, marca el Madrid el primero del partidazo, marca Gareth Bale, el envío en profundidad, llegó antes que el zaguero, sorteó la salida de Ollero Lazzabal, acabó marcando a portería vacía, marca Gareth Bale, marca el Madrid en el Bernabéu, en el partidazo jornada 29, Madrid 1 Granada 0. Muy buen pase de Kroos, y lo que decíamos, los centrales del Granada son mejores en acciones aéreas que a su espalda, hay cierta lentitud de Mainz, incluso Iturra que le está ayudando, también está lento, uno por el otro no acaban de cortar un pase que en realidad era más fácil de interceptar de lo que ha acabado siendo, y las dudas entre uno y otro, y la perseverancia de Bale, yendo a por este balón, y luego con ese dribbling perfecto, toda la acción técnica final es prodigiosa porque utiliza toda...